La historia de la historia La idea de camino, el concepto de recorridos, de trayectos A veces avanzamos y a veces retrocedemos sobre nuestros pasos Que no es retroceder el camino El grabado es un lenguaje de las artes plásticas Que tiene que ver con dejar marca, con la huella Y también tiene que ver con reproducción Para producir una imagen por una misma matriz Se pueden hacer un montón de estampas iguales Entre comillas La idea mía fue no trabajar estampas iguales Sino que con las combinaciones de las matrices Un grupo relucido de matrices Podía combinarlas, podía componerlas diferentes Los colores, las tintas Y así lograr distintos trabajos Aunque todos hablan de un mismo tema La muestra de grabados en la ruta Está en el Café Margot Desde el 14 de junio Se va a mudar al Bar de Cao el 19 de julio Y el 16 de agosto Se muda finalmente al Bar El Federal En el que va a estar un mes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!